A bailar y a gozar 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 ¡Echa! ¡Bien! 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 ¡En el escenario! ¡Los dos comunidades volcados! ¡Gamiela Mariano! ¡El Inglaterra! ¡Los Cristales del Perú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuánta gente! ¡Bien, bailando! Enamorando, estoy de ti, mi amor Enamorando ¡Ilusiónanda! Pero no puedo Viste y sin ti, mi amor Porque te amo Porque te quiero, si gusta Enamorando, estoy de ti ¡De ti! ¡De ti! Enamorando, mi corazón Que llame y sufre por tu amor Mucho, mucho Que llame y sufre por tu amor Con mucho cariño Para Verónica Rodríguez Y el pequeño Alexis Vamos Richard, Sallomayor Aurora Rodríguez Y la pequeña Calle Vamos Joguita de Aguano Joguita de Lima De San Juan de Unigacho Allá vamos Saltamos, saltamos Esté enamorando Esté metido por tu amor Esté enamorando Ilustrado Esté metido por tu amor Esté metido por tu amor Esté enamorando Esté metido por tu amor Esté enamorando Esté metido por tu amor 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 Se comprarían corazones, ayer me voy a comprar uno Porque te voy a decir, si es un día que te lleno Se comprarían corazones, ayer me voy a comprar uno Porque te voy a decir, si es un día que te lleno Ponme la cintura, ponme la cintura, ponme la cintura Si, si ¡Hey, hey! ¡Aguien a los chavos! ¡Rubiné, querido! ¡Domingo, Javi! ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Dónde está la mujer de López Aguero? ¿Dónde está la mujer de La Recienza? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A la Giovanna! Feliz de ser Aguario Serio Radio Superior Con cariño para el señor Fernando Aguilar Vamos, Sergio Aguilar Y toda su plana de locutores Con cariño ¡Vaya chiquita Vosast! ¡Vaya chiquita Vosast! ¡Vaya chiquita Vosast! ¡Una conducita y otra bonitucita Con cariño Para la gente linda ¡Gracias! ¡Cheria chiquita! ¡W opens, getover! ¡Corrina empeante Очень! ¡Per la señora Yeshi ¿Dónde está Mone? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está ese hermano? Pero no te veo La conciencia al mundo Somos los cristalos Somos los cristalos ¡Suscríbete al canal! 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 Música Buena Sebastián Cabrino de Cielo Para la pequeña música Vamos, vengan, vamos Tócala, tócala Si no me tocas tú, la tócalo Es así Soy rata manchesú Soy ruta manchachu Mi maní un chamán Si no me tocas tú Me tocas tú, la tócalo Soy ruta manchachu Mi maní un chamán Si no me tocas tú Si no me tocas tú No, no, no